Música El cariño que te tengo yo no lo puedo negar Se me cae la babita, no lo puedo evitar Música Música Cuando Juan Pincay, chame en el martes de la arena Como sacudir al jive, al chacha le da la pena Música Música Pincacami no te pasa que no puedo pasar Mira que tronco, te veo y así no puedo negar De alto centro voy para Macané Ruego a Pedro voy para Mayaní De alto centro voy para Macané Ruego a Pedro voy para Mayaní Para Mayaní Ruego a Pedro voy para Macané Ruego a Pedro voy para Macané